Buen día, Juancho. Nuevamente orgulloso de compartir este programa tan significativo, ¿no? Y es bueno hoy reflexionar un poco. Yo justo estoy discutiendo con una, no discutiendo, cambiando opiniones, con una compañera jubilada que está mal informada. ¿Por qué? Porque es muy complejo explicar cada caso, como lo ha hecho ayer un canal de televisión con una muy buena abogada profesionalista que les aclaró todo. Pero hay otros que no. Por ejemplo, en América 24, un doctor Alarcón, suelto de cuerpo, viene y dice que si hubiera seguido la fórmula de Macri, los jubilados cobrarían 120.000 pesos. ¡Mentira! Hagan por favor el cálculo que es siguiendo la inflación, 70%, y el RIP de 30%, ¿cuánto cobraban jubilados? Cuando terminó Macri, ¿cuánto cobraría hoy? Menos de 60.000. Pero mienten de una forma ante su audiencia, y como nadie les discute, esto queda. También es mentira que en otro programa de televisión que vi antes ayer, una abogada, muy suelta de cuerpo, dice, no, el bono no es aumento. ¿Pero qué es? ¿Disminución? El bono es un aumento. Ahora, que vos digas, es una lástima que el aumento no esté incorporado al sueldo y sujeto a aportes, es un aumento no contributivo, digamos, se lo dice. Pero fíjense lo que pasó en el último aumento. Fue de 10.000 pesos. Ya está incorporado al sueldo. Y ahora viene un aumento de 15.000 pesos. Con esto se llega a 73.000 pesos como salario mínimo al jubilado. Y la fórmula previsional que está funcionando, que arrojó un 17 y pico por ciento en este primer trimestre, y más este bono, muchísimo más, impacta sobre 17 millones de personas que reciben servicios no solo de la previsión social, sino de la seguridad social. Esto es importante porque si bien no alcanza, obviamente que no alcanza, pero sí marca un camino en el que estamos ya cerca de los 300 dólares, o 300 y pico de dólares por mes. Porque acá el problema que hay con las fórmulas, con la movilidad y demás, es cuán bajo dejó Macri. De 460 dólares bajó a menos de 150 la jubilación mínima. Entonces, aunque la fórmula le gane un poquito a la inflación, no le alcanza a los jubilados. Tampoco le alcanzó con que paremos el 1.500% anual de aumento de los servicios. Tampoco le alcanzó con que reciban medicamentos gratis por 7.000 pesos mensuales en este momento. ¿Por qué? Porque la fórmula, lo que la bajó Macri, lo que bajó Macri, se revela también en todo el conjunto de la economía. Teníamos un PBI de más de 500, casi 600.000 millones de dólares. Macri lo bajó a 300.000 y pico. Entonces, lógicamente, se contrajo toda la economía y al mismo tiempo aumentó la deuda en 150.000 millones de dólares. Los cuales 100.000 rápidamente lo evadieron, lo sacaron del país. Esta es la situación real. Esta situación real, sin embargo, no implica que no compartamos todos los reclamos de ajuste y de aumento que hacen todos los jubilados, así como todos los trabajadores de todos los sectores. Pero tenemos que ponerle la justa medida. Decía el otro día uno de estos comentaristas, uno de estos laboralistas, pseudo-previsionalistas, decían, la moratoria, se quedaron 800.000 argentinos sin moratoria. Y el gobierno no hizo nada de eso. ¿Pero cómo el gobierno no va a hacer nada? El gobierno mandó la ley como corresponde, y todos sabemos que si mandan un decreto, finalmente, probablemente lo haga, pero si lo hace, la corte le va a declarar inconstitucional. ¿Cómo el gobierno? Eso es lo que tienen que decir, y los técnicos-previsionalistas, que no lo dicen, ni siquiera esta abogada que ayer se ve que tiene buena escuela y no mintió en nada, pero tampoco se animó a decir, hay que esperar, muchas consultas ya decían, hay que esperar la moratoria, pero no se animó a decir, son en la oposición, es el pro, es cambiemos el que impide que 800.000 argentinos vuelvan a cogerse a la moratoria. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahí está el proyecto, ahí está todo el debate aprobado en senadores, está en manos de los diputados, y los de la oposición, no solo los de Cambiemos, sino de los otros, disfrazados de partidos provinciales o de sectores euroindependientes, no votan para que 800.000, ni siquiera dan foro para que 800.000 argentinos vuelvan a jubilarse. Entonces, esta es la situación. Este es un muy buen aumento con lo que arrojó la fórmula, más los 15.000 pesos de bono, los jubilados empiezan a recuperar, empiezan a recuperar su dignidad, se acercan más. Y los que tienen doble jubilación, doble beneficio, que no se olviden que son más de un millón de los 5 millones de jubilados que están en la mínima, los que tienen doble beneficio, sí, ya pueden en este momento estar arriba de los 170.000 y por lo tanto arriba de la canasta familiar. Son pequeños avances. No levantamos por eso todos los reclamos. Yo personalmente pienso que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se debería dar una gran inyección en plata para subir la base, la base de los jubilados de menores recursos y los jubilados de la mínima. Esto es lo fundamental. Y entonces, lo más importante es que se haga esto y acuérdense también, no es como ellos dicen, se achata la pirámide. Lo que pasa es otra cosa. Se aumenta la base. Bueno, muchas gracias Martín, creo que este es mi humilde aporte para esta... Ahora, Juancho, Juancho Diego Carbone, lo que sucede es que la inflación le sigue ganando a los jubilados porque el INDEC dijo que la canasta básica son 151.000 pesos. Por lo tanto, aunque con este aumento que es importante siguen estando en la indigencia. No, la inflación es otro índice, no el de la canasta básica, que se mide según otros elementos y otros componentes y los componentes de los ingresos de una gran... No es la canasta básica la que tiene que determinar el aumento inflacionario de la movilidad jubilatoria, sino que es el aumento de la recubilación y el aumento de los cerrarios. En ese sentido va a avanzar. Medido con la canasta básica, los que sí han recuperado están por encima de esa canasta básica que publica el INDEC son ese millón y medio de jubilados que tiene doble beneficio. Eso sí, los otros aún están por debajo de esa canasta básica, pero no es en la ley el parámetro, la canasta básica la que pide el aumento jubilatorio. El aumento jubilatorio se mide por el aumento de la recubilación previsional y el aumento de los salarios. El problema que hay es que arrancaron de muy bajo, por eso es que yo sostengo que hay que darle por lo menos un 30 o un 20, un 30% de aumento de un solo saque para que después si la fórmula permita alcanzar a la canasta básica, si no, nunca la vamos a alcanzar. Porque Macri la dejó muy lejos. Nos bajó demasiado la canasta básica. Sí, el control de precios es imposible. Y bueno, esto es así, pero además son todos nuestros debates, todos andan hablando de que la inflación el problema es la emisión monetaria. No, la causa de la inflación es la deuda externa. Esta deuda empezó en el 82 cuando 100 grandes empresarios se quedaron con el 25% del PBI. En aquel momento 25 mil millones de dólares. Siguió cuando con el megacanje y el blindaje nos inventaron otros 100 mil millones de dólares. Y ahora siguió porque nos inventaron otros 150 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri. Y esta es la causa de la inflación. Porque la inflación no es solo la diferencia entre los bienes y servicios producidos en una moneda estable en una unidad de tiempo sobre la cantidad de monedas de circulación sino también sobre la moneda bancaria. y ellos emitieron una forma emitieron 150 mil millones de dólares sin hacer una inversión en el país. Esta es la verdad. Ellos no invirtieron se endeudaron no endeudaron. Entonces esta es la causa principal de la inflación. Y la segunda por eso hay que escuchar la Cristina es la economía bimonetaria. Cuando algún día tengamos poder para eliminar todas las cuevas y el famoso dólar blue que haya un dólar único todo va a terminar. Pero mientras tanto no tenemos poder. No tenemos poder bueno tuvimos los votos de los años nada más. Hay que pelear. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Suscríbete al canal!